muy buenas a todos aquí rey arcy del ejército del gas militarum y hoy vamos a ver qué nos dice vesper vale vesper nos dijo que teníamos que abrir la agencia vamos a hacer las misiones que nos está pidiendo vale y bueno vamos a hacer nuestras primeras misiones de orientación entonces aquí vamos a ir agentes y orientadores que lo tenemos aquí a la derecha vale la agencia agentes y orientadores y aquí a la derecha y aquí nos sale uno que es de defensa bueno aquí no cual quieres que coja a vale me está enseñando que hay varios te sugiero que dediques un momento a facilitar a familiarizar te perdón con lo que cada gente ofrece cada orientador a ofrece se especializan en varias formas de combate industria operación las misiones estos agentes generan distintas retribuciones incluidas naves habilidades y naves módulos y dinero en forma de isk lo que lo convierte en lucrativas a la vez de educativas y esto es verdad de hecho las primeras misiones yo recomiendo hacerlas sobre todo por lo que ha dicho os van a dar naves os van a dar bastante dinero para las misiones que son o sea un dinerito que para empezar está muy bien y bueno ellos enseñan no entonces pues eso que tenemos vamos a empezar si queréis con la de vamos a empezar con las de defensa vale lo que pasa es que yo no voy a hacer todas estas misiones porque primero llames el juego y creo que es mejor que os enseñe yo o sea yo voy a ser por así decirlo os voy a enseñar cada uno vale vamos a hablar de defensa vamos a hablar de industria vamos a hablar de esto es exploración entonces haré un vídeo para cada cosa de acuerdo entonces no necesitaréis terminaros esto o sea no es necesario terminar las misiones porque es que además ellos te van a capar vale te van a decir hace esto hace o sea van a ir muy poquito a poco y sin embargo yo os haré un vídeo donde os explicaré y podéis hacer lo que os dé la gana que esto es también lo bueno y lo malo de ebonline que es que aunque yo empiece ahora mismo yo desde ya yo ya podría hacer cualquier profesión de acuerdo al menos a nivel cero cualquier profesión da igual las misiones no tenéis que conseguir ningún tipo de rol nada eso simplemente es decir qué quiero hacer saber cómo se hace y empezar a hacerlo de acuerdo entonces para enseñaros un poquito y ver cómo funciona el tema este las misiones vale de estas misiones de orientación vamos a hacer un par de de defensa vale entonces vamos a fijar destino aquí y entonces él ya nos habrá dicho que pues eso que vayamos a cierto sitio nuestra investigación aún está en las primeras fases pero tengo dos teorías porque el ataque haya sido motivado por avaricia por la avaricia a él no le faltan competidores algunos matarían por adquirir nuestra tecnología vanguardista literalmente ay dios mío cuánto texto una posibilidad que más preocupante es que alguien intente impedirnos que realicemos nuestra investigación si bien a irse en orgullo de sacudir esperemos que esta caja misteriosa encuentre las respuestas que necesitemos cuando mi equipo lo haya abierto estaremos en contacto venga va vale vale ya está todo listo entonces desacoplamos y vamos a ir al destino entonces así es como nos vamos a ver os voy a explicar cómo nos movemos vale cómo nos movemos en el online vale porque es bastante distinto se bugea el sonido madre mía ccp arregla esto joder odio que me controla en la cámara vale vale ahora que nadie intenta matarnos eso no siempre lo sabemos te enseñaré cómo navegar por el espacio la principal forma de viaje interestelar en 9 es a través de los portales esterales viajaremos a nuestro destino por estos portales esterales en primer lugar seleccionar el destino que he resaltado en la vista general que es aquí para eso si os fijáis es este que sale en amarillo y el siguiente paso de tu viaje aparecerá el marcado con un icono amarillo exacto es ahí les hacemos clic que te guía muy de la mano que esto está muy guay pero a mí para hacer los tutoriales mejor de un poco los portales esterales también se llama portales de salto porque parecen saltar entre ubicaciones lejanas ahora inicia el salto a tu destino vale esto es importante porque el otro día lo vi que es que la gente cree o sea estos son vale vais a ver que tenemos distintas distancias no tenemos metros aquí tenemos metros que es la estación está que tenemos aquí y te pone cero metros porque estamos a cero metros porque si os fijáis veis que la estación tiene como unos puntitos alrededor vale estos que se mueven o sea todo lo que esté dentro de esos puntitos vale está dentro del rango de la estación vale de lo que es la entidad de la estación por lo tanto si nosotros estamos aquí aunque nos estemos alejando de lo que es físicamente la estación aquí nos está poniendo veis aquí ya nos empieza a decir que oye ya te estás alejando no como que ya te estás alejando más de la estación pero ya esto sería la estación de hecho deberíamos no sé pero deberíamos creo que si caes aquí deberías doquear si estás dentro de esta zona pero bueno entonces eso básicamente estos son los rangos de la estación si entráis dentro de ese rango podéis doquear aquí por ejemplo nos sale kilómetros teníamos metros luego este también están tropecientos kilómetros y aviso hay gente muy loca que quiere llegar a esas estaciones de manera solitaria quiero decir que yo haga así decir oye me voy para allá enciendo el quemador vale el afterburner y me voy para allá vale entonces si hacéis un cálculo rápido vale no es 590 kilómetros no es 591 mil kilómetros entonces si nosotros vamos a una velocidad de 500 metros por segundo vamos a hacer clase de física vale de mates y si nosotros vamos a una velocidad de 500 metros por segundo vale cuánto tiempo tardaremos en hacer 591 mil kilómetros pensar que nosotros hacemos un kilómetro cada dos segundos de acuerdo entonces básicamente vamos a hacer matemáticas vale de hecho tenéis una calculadora aquí en utilidades calculadora porque tenéis que saber que este juego es es así entonces si nosotros tardamos dos segundos en hacer un kilómetro entonces básicamente tenemos que hacer 591 mil vamos a dejar un perdón a mierda cómo se tira para atrás esto 591 0 0 0 0 vale por vale 2 vale dividido dividido 60 que son los minutos o sea segundos perdón y luego dividido otros 60 que serían ya los minutos entonces vais a tardar si queréis llegar hasta allí vais a tardar 328 horas tardaréis 328 horas en esta velocidad para llegar a este destino que ojo este destino está cerca vale esto está cerca está menos de una u sin embargo nosotros vamos a ir a 10 a us que 10 a us es un huevo vale es un huevo vale entonces para nosotros poder viajar por el espacio siempre lo que vamos a hacer nosotros podemos movernos vale nosotros podemos hacer doble clic en el espacio como ya os dije vale y veis que nos movemos en esa dirección de hecho es que veis el tutorial me tiene limitada cosas vale pero bueno si hacéis doble clic en el espacio os podéis mover vale valentito pero se mueve ahora si nosotros queremos ir a un objetivo vale como es esta estación lo que debemos hacer es warpear y como warpeamos aquí nos está poniendo saltar pero ojo hay que diferenciar entre warpear y saltar cuando tú warpeas es lo que es el viaje vale de hecho vamos a darle a warpear vale si vosotros le dais a saltar él va a hacer primero el warp que es esto vale que es lo que vamos a hacer nosotros ahora que es básicamente entrar en voy a cancelar esto ya está vale ahora por ejemplo hemos entrar en guard vale que veis que se empieza a distorsionar todo y demás básicamente es como un motor de curvatura y veis que llegamos allí enseguida de acuerdo una vez llegamos allí no cruzamos vale porque hemos warpeado o sea simplemente le hemos dicho ves hacia allí ves hacia allá vale estamos viajando pero no entramos cuando estamos aquí ahora ya cuando estamos aquí ahora ya sí que podemos saltar de acuerdo se puede saltar la gate puedes utilizar el saltar directamente en vez de utilizar el war sí pero por ejemplo más adelante si hacéis pvp o si estáis huyendo vale de alguien intentando escapar es importante que sepáis diferenciar estas dos cosas porque sin querer podéis darle a saltar y os podéis comer un campeón vale los pocos pueden matar entonces es importante que sepáis moveros por el espacio entonces vamos a darle a saltar vale para saltar nosotros está gay vale entonces nos dice aquí ahora que después de esta impactante presentación del nuevo edén es agradable inicia la secuencia de salto vale ahora por ejemplo si os fijáis yo le doy a aquí a saltar y me va a hacer lo mismo vale me va a hacer warpear pero yo ahora sin tocar nada vale cuando llega allí saltar a la gate vale aunque hay veces que se bugea no sé por qué hay veces que no salta pero tener cuidado vale lo que sí que no puede hacer nunca es que si vosotros le dais a este botón si le dais a este botón no se bugea y salta eso no nunca pasa pasa al revés que le deis a saltar y luego al final no salte no sé por qué vale pero sí que os lleva hasta ahí entonces vais a ver cómo yo sin tocar nada vale no tocó lo de nada más cuando caigamos saltar a la gate vale yo lo llamo gay porque venimos del inglés vale pero y de hecho os lo van a decir acostumbraros porque si jugáis online sobre todo lo que es nulsec si vais a ir a nulsec es el final del juego vamos a decir o la finalidad del juego las corporaciones hablan en inglés entonces un fc te va a decir jam de gay y cosas así jump vale en vez de war y cosas así en vez de saltar de acuerdo pues tenéis que saberlo y veis yo no he tocado nada y él ha saltado vale por lo tanto eso y ahora nada simplemente igual vale nosotros podemos darle a acoplar y él hace el warp y acopla de acuerdo es diferenciar eso no necesariamente tienes que dar la actividad de saltar o sea de cruzar una gay de acoplar podéis viajar por todo el sistema war peando o andándole botón derecho que esto también es interesante de este juego es que podéis dándole botón derecho vale podéis podéis viajar a cualquier lado de hecho aquí por ejemplo veis cinturones de asteroides cinturones de asteroides tenéis todos los cinturones de asteroides y podéis saltar hacia él ahora no nos deja porque estamos en mitad del salto y de hecho como le he dado a dokear lo que haremos pero vosotros podéis darle aquí botón derecho y os pondrá acoplar ves planetas war pear de acuerdo podéis viajar a todas las cosas que salgan aquí a la derecha vale que es un montón pues aquí por ejemplo creo que se ha bugeado pues yo le daba acoplar y entonces el tío no acopla de acuerdo hay veces que se bugea entonces espamear de acuerdo y si os fijáis lo que os he dicho ahora de las lucecitas veis estamos a 2000 metros vale estamos a 2000 metros de estas luces si yo le doy para adelante vamos a darle al pos quemador va a ser súper raro decir estas cosas en español veis que nos estamos acercando y justo en cero comita vale es como que ya estamos dentro de la zona cuanto más cerca estéis de estos ya está cuando más cerca estéis de esto más cerca estaréis de la estación y por así decirlo de dokear para dokear tenéis que estar siempre a menos de 2500 metros ok entonces nada le vamos a dokear solido de acoplamiento aceptada una vez será remolcada a la estación gracias vale ok y hasta aquí el tutorial de cómo movernos por new wedding más cosas vale voy a terminar omitir es saltar especial jugador nobel de aire que asco me dais vale a ver si vosotros os venís aquí arriba es que me gustaría que me dejarais quiero que me dejéis ver por favor puedo ver en el mapa si vale lo que quiero que veáis es el juego la el tamaño del juego hostias vale aquí vale nosotros por ejemplo estamos ahora mismo aquí donde sale este este botoncito vale el lustre está aquí vale cada punto es un sistema solar de acuerdo cada punto es un sistema solar entonces todo el juego sea vosotros podéis ir por todo todo esto vale podéis ir por todo esto simplemente tenéis que seleccionar un sistema y darle fijar destino vale y entonces él os va a marcar el mejor destino para llegar hasta allí de acuerdo en este caso ya lo hablaré más adelante pero ahora mismo nos está poniendo el destino más seguro o sea la ruta más segura pero nosotros podemos cambiar la ruta más corta veis priorizar las menos seguras o sea que vayamos en plan a lo temerario a darnos de leches y bueno vamos a poner la más segura y luego también podemos incluir portales de salto vale que esto es de jugadores que ahora mismo nosotros no podemos de acuerdo pero así nosotros haciendo botón derecho y fijar destino podríamos ir a cualquier sistema que queramos de acuerdo más cosas sobre esto vale sí muy importante vale aquí arriba tenemos unos filtros hay un montón un montón del filtros vale aquí sobre todo el de la derecha el de colorear por es el que quiero que reviséis y hay uno que es de vamos a ver el de seguridad que no sé dónde está geografía estado de seguridad geografía y estadísticas y ponemos estado de seguridad vale entonces aquí nos alejamos y esto que es el estado de seguridad básicamente el estado de seguridad te dice el nivel de seguridad que tiene el sistema cuanto más alto es el nivel de seguridad más difícil es que te maten vale o sea o más dificultades tienen los jugadores para matarte significa esto que los sitios que son azules que son los más altos de seguridad que es 1.0 estás a salvo no vale te pueden matar en todos los sitios en todos lados vale los naranjas vale a partir de 0 4 a partir de 0 4 es zona de pvp vale que significa que cualquiera te puede matar menos en algunas gates ojo te pueden matar en las gates pero en las gates es más difícil que te maten porque porque las gates tienen defensas vale digamos que los niveles de seguridad lo que te están diciendo es cuántos npcs policías hay en el sistema por lo tanto cuanto más npc policía hay más nivel de seguridad tiene el sistema y por lo tanto más rápido te van a defender qué más por ejemplo los niveles de la baja seguridad solamente tienen npcs en las puertas entonces como solamente tienen npcs en las puertas te van a ya me saldrá como solamente tienen npcs en las puertas solamente pueden defenderte en las puertas en el resto del sistema no te van a defender y luego lo que veis en rojo el sistema de ninguna seguridad que esto es contra o sea esto a la gente le raya muchísimo pero por ejemplo cuando vosotros vais a un sistema de bajas de nula seguridad de nul si vais solos seguramente os maten o sea no hay policía que os proteja en ningún lado os pueden cazar en las gates os pueden pasar cazar en mitad del sistema en cualquier lado pero si estáis dentro de una alianza aquí dentro estáis mucho más seguros que si estuviese en highsec de acuerdo pero vuelvo a repetir ningún sitio es más seguro la zona roja suele ser la zona más rentable económicamente y esto lo tenéis que tener en cuenta cuando vosotros viajéis vale que ve mucha gente a lo mejor que dice ahí voy a viajar aquí vale y fija destino o a lo mejor pone un destino y ve que por el camino fijaros bien el camino que aquí os ponen los cuadraditos que no paséis por ningún cuadrado naranja 04 de 04 para abajo o rojo vale si son sistemas rojos son sistemas de ninguna seguridad cualquier jugador te puede matar y si es naranja ese de nivel naranja significa que también te pueden matar pero bueno es más seguro de acuerdo entonces eso tenerlo en cuenta para cuando os mováis vale os recomiendo poneros los sistemas así vale el tema de color así pero bueno luego aquí tenéis por regiones para mí esto no me gusta por regiones por corporaciones por por bounty y se me fue la luz vale por un montón de cosas de acuerdo así que nada chicos muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo a ver si hacemos ya las malditas misiones vale y terminamos esto y